¡Bum! 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 ¡Dale vos! ¡Acelérale pues! ¡Bum! ¡Dale! ¡Bum! 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 Acelera, acelera, échale un gallito, échale un gallito. Trom! Dota toda la tabuelita. Acá está toda la tabuela. Acá está toda la tabuela. Papá. ¡Gracias! ¡Grum! ¡Grum! ¡Ay! Pues acelerale Acelerale porque ya es hora de comer ¡Grum! 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 ¡Ya es hora de comer! ¡Grum! ¡Grum! ¡Ay a mi padre como le encanta! como le encanta manejar eso mi padre de un lado abuela, no te voy a atropellar dile papá abuela ya no hay travesuras dile abuela papá, eso es travesuras eso que estás haciendo papá, eso es travesuras, papá papá hay más eso es travesuras, papi vete a ver con tu abuela, córrele papi hay más bye